Tumbar, columna de Rafael Uribe Uribe Según el trino de Gustavo Petron X, no le afirma que está en peligro la democracia porque se pretende tumbar o matar al presidente, que atrevida. Se está tumbando el mismo por cuatro razones de fondo. La soberbia, quien le ha impedido escuchar las sensatas sugerencias de muchos expertos para que las reformas sean para mejorar y prosperen adecuadamente en el Congreso. La compra de conciencias a políticos de tienda, que venden su alma al mejor postor, para sacar adelante los esperpentos concebidos para manejar a su antojo recursos que no le corresponden, el de la salud y los ahorros pensionales, por ejemplo. El ocultamiento de los dineros que exceden los hombres de las campañas que, como no hay nada oculto bajo el sol, cada nuevo día le van apareciendo. Y el proyecto constitucional copiado de los cubanos, venezolanos y nicaragüenses para perpetuarse en el poder como Castro, Chávez Maduro y Ortega. Como decía el Dr. Darío Echandía en mi época, es que la gente no es pendeja. Por eso se ha planteado una actividad pacífica, sin daños, sin atacar la propiedad privada ni la pública, sin destrucción de la infraestructura, como lo demostraron esta semana los cientos de miles de marchantes en protesta contundente contra los desafueros presidenciales. La reforma salabraba, la ineficiencia gubernamental, la incoherencia de las informaciones, la demora en la aplicación de las sanciones incuestionables. El ir después de las leyes y a la Constitución y la incapacidad de actos funcionarios que fuera de su actividad biológica son abiertamente incompetentes. Nada le valdrá al Sr. Petro tratar de desvirtuar la asistencia a las marchas del domingo que estimó en 250.000 personas. Número superado con creces sobre Medellín. En ellas a nadie se le pagó la asistencia. No hubo refrigerios ni transporte para su traslado. La gran mayoría compró banderas y elaboró pancartas con dinero de su bolsillo. No fueron los partidos de oposición los que marcharon. Lo hizo mucha gente sin partido. Los petristas arrepentidos de su desafuero. Los jóvenes frustrados del cambio pero en reversa. De manera presiente que usted solo cree lo que imagina y lo destruye. Ignorar lo que la gente piensa. Este domingo le quedó claro. Escucha a la Sarabia, la única de su gobierno que entendió. No creo que se escape del juicio político. A los políticos de tienda también los castigó la marcha. Ya todos sabemos a quienes no queremos en el congreso. Si la comisión de acusaciones no funciona, se buscará sin descanso aplicarle con rigurosidad la ley que los obliga a cumplir sus compromisos. Y quienes han vendido su alma al diablo simplemente pararán donde les corresponde, en el infierno. Y si la ley no los juzga como es debido, no escaparán a la justicia divina por traicionar a la paz. El rincón de Dios. Nadie fabrica candados sin llaves. Asimismo, Dios no da problemas sin solución. Anónimo.